Música Ese tigre ya cayó, ya lo tienen encerrado Va a pagar su condena en la cárcel del estado Eso debe estar en misión, un día ya lo había soñado Aunque me encuentre encerrado, al tigre no lo han domado Ya verán que salgo libre, en menos que canta un gallo Tengan cuidado soplones, que nada quedó olvidado Eso que hicieron conmigo, van a pagarlo muy caro Han ofendido a una fiera, un día tendrán que enfrentarlo Ese tigre no perdona, eso que quede muy claro Yo soy amigo de muchos, conmigo siempre han contado No más no se vuelvan vivos, porque también soy muy malo Todos conocen mi apodo, soy el tigre michoacano Música Allá por el girasol, sé que no me han olvidado El buen amigo Quesada, por mi siempre ha preguntado Que dice mi compa Blas, no se me ponga agüitado No se me agüiten amigos, ni se me hagan para un lado Sabemos que en el negocio, estas cosas han pasado Surtanme bien el negocio, no me dejen car el mercado Música Quiero mandar un saludo, a todos los michoacanos A mi rancho ese tigre, pronto vendré a visitarlo Por ahí tengo un trabajito, y tengo que terminar A mi rancho ese tigre, pronto vendré a visitarlo Música Música